Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a otro nuevo video Bienvenidos a su canal, el Mr. X Una vez más andamos aquí dando el rol por las calles de Chilpancingo En esta ocasión nos encontramos aquí por la colonia Cuauhtémoc Norte Acá por atrás de la terminal Está el Hotel Presidente, bien Vamos a dar un rol por estas calles Nos regresamos porque vimos por ahí a un personaje icónico de aquí de Chilpancingo Vamos a grabarlo y hacerle una pequeña entrevista Vamos a hacer un pequeño video, un video corto nada más amigos Para que ustedes puedan conocer a este personaje Ya tenemos un video por ahí de este personaje El cual todos conocen aquí en Chilpancingo Vamos a seguir derecho Y nos vamos a estacionar un rato Para que podamos grabar y poderle hacer una pequeña entrevista A esta persona Acompáñenos amigos Vamos a ir avanzando con lentitud 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 Ok güey, ok Aquí está, vamos a parquearnos un ratito Y vamos a observar Ahí está, ahí tienen a Ana Guevara apoyándonos con la vialidad aquí en Chilpancingo Es un personaje icónico aquí de la capital que todo el mundo conoce En esta ocasión anda acompañado de su perrito Vamos a preguntarle como se llama su perrito Y si muerde su perro Pues como pueden ver está apoyando a la vialidad y permitiendo que las personas pasen Así se permite el flujo, el contra flujo vehicular que se ahorita va a ayudar a pasar a una señora Pues ahí está amigos, ustedes que lo conocen y los que ya saben, compartan para que todos lo conozcan Ahí dejen sus comentarios abajo En la cajita de comentarios Y pues ya saben aquí andamos de este lado Rolando Caiz de Chilpancingo No olviden dejar su like, compartir y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Ahí tienen a este personaje, a Ana Guevara Echándole fibra y apoyándonos con la vialidad aquí en Chilpancingo amigos Me voy a grabar con tu celular Ya saben, yo soy su compa el Mr. X No olviden dejar su like, compartir y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Nos vemos amigos en un próximo video Chao, chao